El Hijo de Dios Vivo Pero sé que un día volverás Vendrás a compartir tu reino con los pobres Pero sé que un día volverás Vendrás para reinar trayéndonos tu paz Sigues muriendo cada día En todos los hermanos que sufren opresión Vives en medio de nosotros En cada gesto nuevo de amor liberador Pero sé que un día volverás Vendrás a compartir tu reino con los pobres Pero sé que un día volverás Vendrás para reinar trayéndonos tu paz Siento que debo ser distinto Dar todo lo que tengo Mi propio corazón Quiero brindarme todo entero Uniéndome a tu causa de amor y salvación Pero sé que un día volverás Pero sé que un día volverás Vendrás a compartir tu reino con los pobres Pero sé que un día volverás Vendrás para reinar trayéndonos tu paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!